Nos honra recibir a la doctora Rosario Espinal, socióloga, politóloga, cuyos artículos constituyen fuente de consulta obligatoria para el análisis político, electoral y de los temas sociales de nuestro país. Buenas noches, gracias por acudir a nuestra invitación. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar en este programa. Muchísimas gracias, nos honra a nosotros con su presencia. Bueno, antes de comenzar con los temas políticos, estamos hoy justamente a 26 días de las elecciones que ya se ha vaticinado, que serán las más complejas de la historia dominicana. Queremos conocer un poco sobre su trayectoria, su vida y las ocupaciones y responsabilidades que como politóloga y especialista en estos temas tiene ahora mismo. Sabemos que usted es doctora en ciencias sociales. En sociología. Cuéntenos un poco. Sí, bueno, yo originalmente soy de Santiago. Hice mi licenciatura allá. Luego me fui a Estados Unidos, hice una maestría. Y cuando estaba haciendo la maestría, pues mi destino era volver acá. Y ahí me ofrecen otra beca para hacer un doctorado. Y me quedo haciendo un doctorado en sociología. Cuando estoy buscando un tema para mi tesis doctoral y digo, bueno, voy a hacer mi tesis sobre la transición democrática en República Dominicana, la transición de 1978. Porque fuera de este país se conoce muy poco la República Dominicana. Ahora se conoce mucho a Punta Cana. Sí, es cierto. Como destino turístico. En la época de Trujillo se conocía mucho a Trujillo. Pero en sentido general es poco lo que se conoce sobre República Dominicana. Y a nivel académico es poquísimo lo que se escribe sobre República Dominicana. Aún al día de hoy. Pero cuando yo estaba buscando, como pensando en mi tema de tesis, era mucho menos lo que se escribía sobre República Dominicana. Entonces yo hice mi tesis doctoral sobre esa transición democrática. Después que termino mi doctorado, entonces obtengo una plaza académica en Estados Unidos. Conseguir una plaza académica en Estados Unidos es muy difícil. Y más en esa época. Porque estamos hablando de fines de los años 80. Entonces, y hoy que es difícil. Incluso hoy es tan difícil porque con las crisis económicas y demás, pues las universidades van cortando las plazas fijas, contratan más profesores adjuntos y demás. Entonces yo consigo una plaza fija para entrar a carrera docente. Entonces, bueno, yo digo, bueno, voy a probar esto. Y ahí pues me quedo. Entonces hago una carrera académica en Estados Unidos y voy, hay un escalafón, hay unas, digamos, unas pruebas que uno tiene que pasar. Uno pasa siete años, seis años primero siendo profesor de asistente. Luego se hace una evaluación muy general. Te evalúan desde fuera de la universidad, de dentro de la universidad. Entonces tú pasas a otra categoría profesoral, a lo que llaman el profesor asociado. Luego varios años después pasa a lo que llaman el profesor. O sea, ya completo. Bueno, yo pasé todos esos procesos en la universidad. Estoy este año en un año sabático. Así que... Es en la universidad de... Esa sí, es Temple University en Filadelfia. Entonces yo hice una carrera académica ya. Paralelamente a esa carrera académica... Usted también, disculpe, ¿fue directora? Yo fui directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Temple University, donde trabajo, y fui directora del Departamento de Sociología también. Aquí podemos ver unas imágenes de la universidad. Ah, sí, precisamente. Ahí está uno de los edificios principales, emblemáticos de la universidad. Y, bueno, como yo escribía, o escribo mucho sobre la República Dominicana, pero entonces ya, digamos, 2003, 2004, aquí había una crisis fuerte a nivel económico y a nivel institucional y político. Entonces yo me dije, yo estoy haciendo este trabajo académico para un círculo académico, fundamentalmente. Yo quisiera llegar un poco más allá del mundo académico. Entonces comienzo a escribir en la prensa dominicana. Y desde principio del año 2004 hasta el día de hoy, yo he estado escribiendo semanalmente una columna periodística. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de sus artículos? El objetivo fundamental de mis artículos, pues, es sobre todo la política dominicana. Pero como yo también, mi formación académica es la sociología, pues, tengo también una visión más amplia de lo societal, o sea, de procesos sociales que no solamente incumben la política, sino que tienen que ver con otros temas. Entonces yo a veces escribo sobre otras temáticas, digamos, de carácter social. Pero el punto central es la política dominicana. También a veces escribo sobre política internacional, porque yo enseño política latinoamericana, por un lado, pero también enseño sociología política con un enfoque en la política de Estados Unidos. Entonces yo, pues, a veces, cuando alcanza el tiempo, cuando la política dominicana... Le da un espacio. Le da un espacio, porque aquí siempre hay un tema. Entonces, cuando lo creo como apropiado, porque hay algún tema así de carácter regional latinoamericano o de Estados Unidos, pues escribo sobre esas temáticas también. Sabemos que usted ha ganado un protagonismo en cuanto a su capacidad de analizar los temas y también los temas políticos y también, pues, por los aportes que hace de ideas con gran valoración para la sociedad. ¿Cómo logra posicionarse en un trabajo tan difícil, sobre todo en un país como el nuestro, donde para una mujer incluso es mucho más difícil darse a respetar en este espacio del saber? Sí. Bueno, yo creo que mi formación académica me ayuda. El hecho de que yo me dedico al trabajo académico. Yo no me dedico a otra actividad. Yo vivo de lo que gano en una universidad. Entonces, yo vengo a los medios, pero yo vengo a los medios a hacer unas declaraciones, a aportar unas opiniones. Pero yo soy académica, me dedico a la actividad académica, de eso vivo. Entonces, eso, pues, yo creo que me da una independencia para yo poder decir lo que pienso, lo que creo, lo que pienso en función de lo que yo he leído, investigado, estudiado, no solamente de la realidad dominicana, sino también de la realidad de otros países. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Regresamos con más de esta interesante conversación en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!